¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, estamos aquí con una persona muy conocida a nivel sonidero aquí en Tijuana. Está con nosotros nuestro amigo David Solano, sonido, ilusión. ¿Cómo estás amigo? Buenas noches. ¿Qué tal banda? Buenas noches, aquí estamos, todo bien, un poco con frío, pero todo bien. Nos da mucho gusto entrevistar a David porque es una persona que se mantiene casi siempre relajado, tranquilo, no se mete en broncas. Va, toca, se retira y se va y no hay ningún problema. ¿Qué nos puedes decir con respecto al movimiento sonidero aquí en Tijuana? Lo que tú has vivido, el tiempo que llevas aquí. Pues está bueno, está bien, hay algo de competencia, hay buen cotorreo en lo que se lleva en los eventos, ver bailar a la gente. La convivencia entre los sonidos, pues a veces hay roces, a veces no, pero todo bien, me gusta, me agrada, me siento conforme. David tiene dos facetas en el ambiente sonidero, él tiene su propio equipo que es sonido e ilusión, el jefe de jefes, pero también es el ingeniero en audio e iluminación del sonido más grande de Tijuana en el ambiente sonidero que es sonido matista. ¿Qué nos puedes decir con respecto a tu oficio como ingeniero en audio e iluminación? Pues tanto, tanto como un oficio no lo es. ¿Ve a ingeniero? Pues tampoco estamos estudiados, pero sí, sí le sabemos un poco, es un gusto, es un placer trabajar en la empresa de sonido amatista. El aprender juntos, el aprender mutuamente, el convivir, el cotorreo, pues sí, la verdad es algo agradable, nos divertimos. ¿Tú de dónde eres originario? Yo soy de la mera capital de Veracruz, soy de Jalapa, Veracruz, de allá mero. La cumbia es muy diferente en Veracruz y lo que es el amil sonidero, ¿no? ¿Por qué te gustó el sonidero? ¿De dónde nace ese gusto? La cumbia en Veracruz es cumbia tropical, sí se baila salsa, pero se baila más estilo de salón. El gusto por el ambiente sonidero me resultó porque mi hermana se casó con un chilango en Chimalhuacán, entonces fui a estar un tiempo con ellos. El primer sonido que yo conocí, escuché fue la changa, después me gustó mucho el trabajo del yambaú, después llegamos a escuchar a Jorge Frausto y ya después el resto y ya por ahí, de ahí nació el gusto por andar como merólico. ¿Tú antes de llegar a Tijuana radicabas en dónde? Estuve, cuando me salí de mi tierra de Jalapa, Veracruz, me fui a vivir a Estados Unidos, estuve en la ciudad de San Diego, allá estuve trabajando como sonido ilusión un buen tiempo, tenía yo mi trabajo normal y después de ahí me fui a vivir dos años a Nayarit y después de ahí llevo casi cuatro años aquí en Tijuana. Casi desde que empezamos nosotros como ST, aparte David, su equipo de sonido lo renta para fiestas, fiestas sociales, versátiles como lo decimos, aparte de todo es un DJ para versátil. Así es, andamos trabajando en las fiestas, lo que es bodas, 15 años, cumpleaños, bautizos, divorcios, todo lo que tenga que ver con festejo, también andamos trabajando, trabajamos la música versátil y también trabajamos lo que es el ambiente sonidero como sonido ilusión. Lo que yo puedo decir que conozco de ilusión, es una persona dedicada, es una persona que no le gusta dejar las cosas a medias, tanto carga bocinas, carga amplificadores, conecta, toca, usa, es locución también. ¿Por qué te gusta tanto todo esto? ¿De dónde viene todo esto? ¿A raíz de tu cuñado o antes todavía ya te gustaban los aparatos? No, fíjate que eso de la música lo traemos en la sangre, gracias a Dios, a mis abuelos, que en paz descanse, eran músicos, uno tocaba el violín, la guitarra, el otro la guitarra, tengo varios tíos que tocan el tololoche, la guitarra, acordeón, tarola, entonces mi papá en su juventud tenía, nosotros somos de rancho, no somos de ciudad, entonces en un pueblo donde él creció, él tenía su tocadiscos, dice que llevaba su tocadiscos, su caja de discos, su batería de carro para darle luz y este, tocaba polcas norteñas de aquellos años y era lo que se bailaba en el rancho, entonces yo siento que eso lo traemos en la sangre, por eso le llamamos la dinastía, que ya viene de antaño. Aparte, les puedo yo comentar de David, él cuando llegó del otro lado, luego llegó acomodándose y creció muy rápido, agarró trabajo muy rápido, desarrollando sus conocimientos, de igual manera mucha gente aquí en la OST le aprendió su manera de conectar, de tocar, ¿qué le puedes decir al público de Tijuana con respecto al trabajo de Sonido Ilusión y con respecto a lo que es David Solano? ¿Qué pueden esperar de ti? Pues, respecto a mi trabajo, gracias, gracias por apoyarme, gracias por meternos dentro del gusto del público sonidero, gracias por tomarnos en cuenta ya cuando es en eventos, bailes, aniversarios, hemos estado en grandes carteles, gracias a Sonido Amatista que ha creído en nosotros, gracias a Producciones Benny que nos ha llevado bastantes veces al Bar La Gloria, hemos ya, gracias a Dios, trabajado con grandes sonidos, La Changa, La Conga, Fascinación, Pancho, Lucky Star, Mr. Chucky, Kiss, En Paz Descanse, Sonido Pirata, ya una grande y extensa lista de sonidos y lo que pueden esperar de Sonido Ilusión es que día con día nos estamos esforzando, echándole ganas para presentarles un mejor espectáculo, tanto en el ambiente sonidero como en las fiestas particulares. Tenemos grandes proyectos en mente, primeramente Dios se van realizando, entonces si ustedes nos contratan para sus fiestas, bodas, 15 años, tenemos todo para hacerles un evento inolvidable, tenemos también, contamos con sonorizaciones profesionales, podemos sonorizar un grupo norteño, una banda, un grupo de cumbia, todo lo necesario para hacer sonorizaciones en vivo, entonces estamos tratando de innovar y esperamos que sigamos en el gusto del público de Tijuana. Ya que te vendraste el golazo de Producciones Ilusión, ¿algún número donde te puedan contactar a la gente que le interese tu trabajo? Mira, ahorita mi número celular es el 311-161-3121 o me encuentran en Facebook como Sonido Ilusión, entonces ahí nos pueden encontrar y pues ahora gracias a Producciones Nueva Era, ahí también nos pueden encontrar en sus videos, los invitamos a que se suscriban a su canal, a que le den la manita arriba y ahí nos van a encontrar seguido. Pues David, muchas gracias de verdad por este espacio, por tu tiempo y pues ahí está para Producciones Nueva Era. Claro que sí, los volvemos a hacer una cordial invitación, busquen en YouTube a Producciones Nueva Era, en Facebook creo que está igual, Producciones Nueva Era, todos reportense con su manita arriba para que les lleguen las notificaciones de cada vez que saca un video nuevo y pues gracias a él que nos anda también siguiendo la huella, nos sube nuestros videos y pues un placer para toda la banda sonidera de Tijuana, seguimos en línea. Gracias, buenas noches Producciones Nueva Era, gracias. Gracias.